Mi nombre es Mireia Camacho, nací y criada en el barrio Punta Brava, estamos ubicados en el municipio de San Felipe. Autodidacta porque no he pasado por escuela, o sea, todo lo he ido investigando sola. El arte mío es el arte popular, las tradiciones. Mi obra es una cosa así como que muy viva. Le doy mucho movimiento a los rostros. En esa obra hay lágrimas, sentimientos, y quisiera que eso se renovara y eso quisiera que fuera un cambio. En que la gente tuviera un poquito más de sensibilidad con las artes. El arte es como una nueva creación que nos dio Dios a todos. Yo digo que es todo.